¡Mascotas hermanos de la vida! ¡Ah! ¡Michuchu está subido al coche! ¡Michuchu está subido al coche! ¡Que lo rayas entero! ¡Está volando! ¡Por fin cueva secreta! ¡Dios! Seguimos aquí con los animales alienígenas radioactivos. Michuchu y Macaki. ¡Dios! ¡Michuchu! Se está deshaciendo por dentro, Tegento, que tiene mucha hambre, dice. ¡Machimaki, como sabéis, lleva el sombrero para comunicarse con ellos, el gorro de comunicación alienígena. Y nos habían dicho que había que comer uranium, que tenían mucha hambre y querían comer uranium. Pero no hay uranium, Macimaki. Quiero que el uranium se ha agotado en este planeta. Vamos a ver con los del museo a ver qué dicen. Vamos a preguntarles, Tegento, porque esto no puede ser. Venga, súbete. Vale, porque tenemos que conseguir que coman para que estén contentos y nos digan dónde se encuentra el trozo de tesoro que nos falta, Macimaki. Así poder descubrir el mayor tesoro de Wobbly Life y comprarme la mansión gigante más cara del juego, que se la ha comprado un millonario y no me la puedo comprar yo, hermanito. ¡The Giant Mansion! No un millonario, Tegendo. ¡El rey de las mascotas, que no es lo mismo! Macimaki, Machichu y Macagi van muy alegres, ¿eh? Machichu, porque aquí por la hierba les hacen cosquillitas, Tegendo, en las patas. Van muy contentos. Cosquillitas en las patas. ¡Dile, pum! ¡Hala! Van como amigos de la mano, van de la mano, Macimaki. Son muy buenos. No, del tentáculo, Tegendo. Exacto. ¡Dame un tentáculo! Son mejores hermanos que tú y yo, ¿eh? Se portan mejor. Hombre, porque ellos son... Yo me porto bien, Tegendo, eres tú, que eres un poco trapieso. Eres un sinvergüencilla. A veces vuelan, eh, Macimaki, tienen poderes. Claro, ¿qué piensas tú? Son alienígenas, Tegendo. Y porque no han comido uranium, que ahí eso le da más poder todavía. Se convierten en gigantes, ¿no? Ah, igual podemos llevar a beber, Tegendo, ahí con su tío, el gordo. A Central Nucelar, ¿no? Claro, ellos ahí en las chimeneas podrían beber algo de... Claro, porque eso es uranium triturado, ¿no? Puré de uranium. Claro, uranium. Mira qué buen camino te he buscado para el museo. Vamos a hablar con el del museo a ver qué nos dice del uranium. Y ya en base a eso vemos qué hacemos, ¿no? Hablas con ellos, les dices, oye, el uranium... Que puede ser que el uranium se haya agotado en esta vía láctea, ¿eh, Macimaki? No, ¿sabes qué pasa, Tegendo? Que como hay toda una familia de snuch que viven debajo de tierra, igual se lo han comido ellos. ¿Está cerrado? Macimaki, son las 3 de la mañana. Tú te has colado. Me he colado, me he colado, Tegendo, me he colado. Cuélame. Corre, que te aguanto. Vale, vale, vale. Espera, espera. Vale, uf, colados, colados. Señor. Mire. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No sé, a mí no me hablas, ese señor. No lo entiendo con este gorro, Tegendo. Tené que cambiarme el gorro, si no lo entiendo. Hay una cosa, Macimaki, nos faltan dos regalos, que lo sepas, ¿eh? ¿Qué nos falta? Dos regalos. Dos regalos, ¿y dónde están? No lo sé. Vale, el uranium, ¿qué dice? ¿Dónde es el uranium? Aquí. ¿Qué gemas se encuentran al extraer uranio? Extrañas gemas, Tegendo. Estras extrañas gemas a veces se encuentran al extraer uranio. ¿Pero dónde se extrae el uranio? Yo qué sé. ¿Y este qué le falta? También. Está enterrado en algún lugar de la isla principal. Madre mía, Tegendo, vaya lío. Nos faltan un montón de cosas. Nos faltaba también lo de aquí, de los dinosaurios, ¿no? Este está en cero, ¿no? Este está en cero. Nos falta... El artefacto está enterrado en algún lugar del norte. Y ese está enterrado en algún lugar del norte, Macimaki. ¡Eh! Macaki dice algo del dinosaurio. Dice algo del dinosaurio, pero no lo entiendo. Macimaki, comunícate. A ver. Vale, 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 vale. Dice que también pueden comer, Tegendo, tesoros milenarios, Tegendo. ¿Qué? Que también comen tesoros milenarios. Que ellos como son de la antigüedad aquí del planeta... ¡Oh, ahora se han vomitado en la cara de uno al otro! Menudo monstruo más peligroso. Que pueden comer también tesoros, tesoros, Tegendo. Tesoros milenarios. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a buscar eso? Vamos a buscar algún tesoro, a ver si se lo comen o qué. Vamos al norte de la isla a excavar. Vamos a buscar un montón. ¿Al norte de la isla principal? ¿O de la isla isla? ¿De qué isla? La isla principal es esta, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos... Es aquí, ¿no? Tenemos que ponernos nuestros paracaídas y helicóptero, ¿no? ¡Ah! ¡Exacto! Vale, ¿dónde nos lo ponemos? ¿Dónde te has ido? En el alcalde. ¡Ah, vale! ¡En el alcalde! Para hacer búsquedas milenarias, Maki Maki, necesitamos todo el set. ¡Todo el pack completo! ¡Exacto! Todo el uniforme de explorador experto. Vale, vale, vale. Que consiste en gorra. Y en lo de volar, ¿qué era? Gorra equilátera, Tegendo. El casco, el casco cóptero ese. Y el... Y el otro. ¿Y de pantalón qué? ¿Qué pantalón? Vale, Tegendo. Me voy a cambiar la habitación del alcalde. ¿No tiene armario? ¿Ah? No tiene armario, alcalde, Tegendo. Te ha liado. Maki Maki, hay que ir al norte, ¿eh? ¿Norte? ¿Eh? Espérate, que le ha liado. Me voy a ir al norte, a investigar al norte, Maki Maki. Vamos al norte a investigaciones. No, pero es aquí, ¿no? Es aquí. El primero que llega al norte, se da mil pagos de fornita con el código de Tegendo. Pero que todavía no voy vestido. Lo siento, Maki Maki. La carrera ya ha empezado. Pero al norte de la isla principal o de la isla secundaria, Tegendo. No ponía nada, ¿eh? Entiendo que será aquí, ¿no? Yo qué sé. Pues será aquí, de esta isla, ¿no? Pregúntalo. 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 ¿De esta isla o de la otra isla? ¿De qué isla es? De esta isla, ¿no? Si se ha ido a Michichu, Tegendo, Machu Picchu, Machu Chi. ¿Es de esta isla? ¿De esta isla? Oh, el Machu Picchu. Yo quiero ir al Machu Picchu, Maki Maki. Yo no he ido. Todo el mundo quiere ir al Machu Picchu, Tegendo, porque el Machu Picchu es muy chulo. Yo he ido al Chichen Itza. A Chichen Itza en México, Tegendo, en Riviera Maya. Sí, yo he estado, Maki Maki. En la... ¿Cómo se llama eso? En el Yucatán. ¿Puede ser? Sí, exacto, Maki Maki. Buenísimo. Comentad si habéis estado vosotros también. En el Yucatán, Yucateno. Ah, no, me he equivocado de... Me he equivocado, Tegendo. Estoy llegando, hermanito. No, que me he equivocado detrás de Tegendo. Ya estás. Mira, hemos trabajado de noche. Vamos a ver cómo amanece. Hace tiempo que no ocurría eso. Buenísimo. Hola. De trabajar de noche no puede ser muy bueno, Tegendo. Ahora. Ahí, Tegel. Vale, ahora voy. Ahora voy vestido. Ahora voy vestido de buscador bueno, Tegendo. Vamos, Maki. ¿Dónde hay que ir? A buscar tesoros. ¡Opale! Activar gorra. Me han faltado las botas saltarinas. Se me ha olvidado. Amigo, tanta prisa, tanta prisa. A ver. Cada uno queda sus propias investigaciones, ¿no? Es aquí, ¿no? Aquí, en el de esta misma isla. ¿Dónde vas, eh? ¿Ya estás investigando? Sí. Señor. Hay que investigar por separado para tener más probabilidades, ¿no? Es difícil, ¿no? Sí. Voy. Espérate. ¿Dónde está mi...? Ahí, 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 se me ha caído el buscador. En mi mapa no veo yo dónde está. Ah, vale. ¡No! Estoy en la isla de la abuela, Tegendo. Ahí no me sirve, ¿no? Sí. Ahí no es. ¿Pero por qué estás ahí? No, que me ha puesto el buscador ahí en la isla de la abuela, Tegendo. ¿Qué hago? Es que al norte. ¿Al norte dónde está? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? No, pero esa no es. ¿Pero tú has buscado el así? ¿El de la ciudad o el de...? No, el de la montaña, el del norte. El único que hay al norte. Pero ese no es el norte de la isla principal. ¿Cómo no? La isla principal es esa donde estoy yo, ¿no? No sé. Yo creo que es aquí, ¿no? Pero si ahí no hay ninguna, Maki Maki. Ahí solo hay la del medio. No digas que la he liado, Tegendo. Yo creo que te has equivocado. ¡Pori! Pues ahora tengo que ir a por este tesoro. No puedo dejarlo escapar, Tegendo. Yo pensaba que era de la isla principal. Que es esta de aquí, ¿no? No, están conectadas, Maki Maki. Vaya lío he hecho. Todo es una isla. ¡Todo es una isla! Impulsar. Está tuto conectado. Uy, ya me pita. Pero estoy... No puedo subir, Tegendo. Estoy en un río. Estamos buscando los tesoros que nos piden los alienígenas, ¿eh? Terrorífico. Para comer, Tegendo. Imagínate. Y es que además no lo vamos a poder ni vender. Se lo van a comer. Igual solo lo chupan para coger los nutrientes, ¿no? Las proteínas. No lo sé. Ah, me pita, me pita, me pita. ¡Eh! Cuidado. Estoy buscando. Odio buscar tesoros, Maki Maki. Yo no nací para esto. El odio no es bueno, Tegendo. Hay que buscar con alegría. Yo lo único que quiero es encontrar el subsuelo. Excavar. He encontrado. ¡Michichu! ¡A comer, chaval! ¡A comer, Michichu! ¡A comer tesoros! ¡Hala! ¡Me han dado la flecha, Tegendo! No brilla, ¿no? No brilla. No, si está ya la hemos hecho mil veces, la flecha esta, Tegendo. Hemos encontrado más flechas ya que otra cosa en el mundo. Oye, qué bonito es volar hacia el sol, ¿eh? Voy volando hacia el sol, Tegendo, como Ícaro. ¿Sabes quién es Ícaro, Tegendo? Sí, uno que se quemó yendo al sol con alas. Sí, se quemó las alas, Tegendo. Yo lo vi el otro día, en clase. Ícaro. Maki, Maki, estoy muy disgustado, ¿eh? No encuentro nada. No te disgustes, Tegendo, hermano. Yo he aprendido a hacer el truco del paracaídas. Voy rapidísimo, ¿eh? Oye, vuela muy rápido esto, ¿eh? Es una pasada. Yo he encontrado al menos la punta de flecha que me van a dar por... Dineral, ¿eh? ¡Uma! 150 ñapos. O sea, no tengo que buscar aquí en esta. No. Pues he vuelto a buscar en esta, Tegendo. Yo creo que tú te has equivocado. Maki, Maki, yo aquí no encuentro nada. Necesito tu ayuda. Estoy desesperado. No quiero buscar ni un tesoro más. Creo que no sabemos buscar, Tegendo. Mira. Ahora estoy al norte de la isla principal. Eso es. Ahí lo voy a encontrar. Vale. Vamos allá. Vamos, Maki, Maki. Vuela. Silencio. Silencio, ¿qué? Silencio tú. Oye, vaya morra. ¿Pero cuánto rato llevas buscando el mismo tesoro, hermano? Una hora por lo menos. Eres muy pesado. Hola, me he desmayado. Me han dado mucho oro. Me han dado mucho oro, pero pocas nueces. Dice que esto no se lo come. ¿No? No, este... El... Muchichu tampoco ha querido el... Tampoco ha querido comerse el... Fatal, ¿eh, Maki? Maki, fatalítico. Tampoco ha querido comerse la flecha de Tegendo. Fatalísimo. Creo que tenemos que buscar juntos, ¿no, hermano? ¿O qué? Toma, espera, que el machichu se va a comer ahora otra cosa. Cómete eso. Dile que buscamos una cosa más y que nos deje ya. Porque está... ¡Cómete, mira, mira! Mi chichu, cómete una gelatina. Hermano, cómetela. No la quiere tampoco la gelatina. No le gusta la gelatina. Tegendo dice. Que te la comas tú. ¿Dónde están estos bichos? Yo qué sé. Es que no sé qué comen. A ver, aquí no van a tiendas de animales a comprarles comida de bichos. Yo qué sé. Sí, pienso alienígena. ¿Dónde se compra el pienso alienígena? Pues deberíamos ir, ¿eh? Este no lo encuentro, ¿eh? Maldita sea, Maki, Maki. Este no lo encuentro ni lo encontraré. ¡Voy volando! ¡Volando la máquina! Mira que tenemos el super truco del buscador, ¿eh? Para caídas, botas y gorrocóptero. Y aún así encontramos los tesoros, Tegendo, que necesitamos. Yo las botas me las he olvidado. ¿Por qué, eh? Son muy importantes, Tegendo. No te las puedes olvidar. Estoy pelado, ¿eh? Por culpa de haber comprado al Macaki. ¿Pelado de frío? ¿Pelado de qué? Polín, esto está lejísimo. Este no lo encuentro, ¿eh? Mira, este está cerca de la central nucelar, ¿eh? Igual este es bueno, ¿eh? Que ahí no es. Que ahí no es. ¿Por qué no? O que lo digas tú. Ahí no es. Ah, mira, este es de los de mentira. Este no es bueno. ¡Toma, a comer, Michichu! ¡Michuchu, a comer! ¡Toma! ¡Un huevo de dinosaurio, Tegendo! Eso se lo come, ¿no? Se lo come. No, se le va, se le va. ¡Michichu, corre! Sí, sí, lo persigue, lo persigue. Creo que sí, creo que le gusta. Creo que le gusta el huevo de dinosaurio, Tegendo. ¡Sí! Se lo ha comido todo. ¡Vamos! Se ha tirado como loco, Tegendo, detrás de él, por una puesta abajo. Es que no estará contento. Ya te dirá dónde está la entrada secreta a lo del tesoro, ¿no? Yo qué sé. Espérate, voy a buscarle... Es que este no era el tesoro que tenía que buscar. Este era otro. Vaya, tío. Magi, Magi, que te diga ya dónde está la entrada secreta. Que no podemos estar aquí todo el día buscando tesoros. No, que me dice que acabe con este tesoro, Tegendo. Que no puedo dejar una faena a medias. Estoy en medio de una búsqueda. ¿Dónde está la entrada secreta, amigo mío? Mascotita de mi corazón. De mi vida eres tú. Magi, Magi, ¿desde cuándo eres cantante? La mejor mascota del mundo eres tú. Yo he sido cantante siempre, Tegendo. Me voy a presentar a la voz Kitsch. Kitschusena. ¿Te imaginas? ¿En Alemania o qué? Kitschusena. A ver, claro, porque yo canto alemán, Tegendo. Alemán de Teruel. Si no, cartofen, salchichofen. ¿Hay alguien de Teruel por aquí? No lo sabemos. A ver, a ver, a ver. Escavar, excavar, excavar, excavar. Vale, excavar. Tesoro secreto, Tegendo. En el basurero. Este puede ser bueno, ¿eh? No, ala, me han dado oro. Y uno blanco, Tegendo. Que debe ser un decancio o algo. ¿De qué es este tesoro? Vale, Tegendo, no. Vale, mi chuchu me dice que se ha comido una moneda, que le ha gustado mucho el huevo. Y que quiere ir a visitar a su familia, Tegendo, antes de decirnos dónde está la entrada misteriosa de la cueva. Que sólo él y su familia conocen que son los reyes del subsuelo. Vale, Magi Magi, grande. ¿Dónde es su familia? Yo no me acuerdo, Tegendo. En el tren, ¿no? En el tren. ¿Era por el tren ir a ver a su familia, Tegendo? Por el metro, Magi Magi. Eso, bueno, el tren, el metro, no sé cómo le llamas tú, Tegendo. Los lingotes de oro, ¿por qué no se pueden meter directamente en el banco? Porque el banco sólo admite dinerito, Tegendo, dinero fresco. Todo lo que son. Pero lo pueden guardar en la caja fuerte, ¿no? Yo he intentado ingresar camiones, naranjas, lechugas y no te dejan. Ellos sólo quieren dinerito fresco, Tegendo. De dinerito fresco. Vale, Magi Magi, concentración. Vale, voy a vender esto, Tegendo, y vamos a llevar a Shruch a Michuchu con su familia, Tegendo. ¿Qué te parece? Vale, hermanito, a tope máquina. Y Macaki, ¿dónde estás? Hermano, ¿dónde estás? Estoy vendiendo el oro. Está llegando. Mira, esto se lo hago aquí, parece la de una separación de la carretera, Tegendo. Hola, señor, tenga. Este y este, 50 y 75. Vale, 125 para mí. ¿Has visto qué rápido sumo? ¿Dónde estás, hermano? Voy por ti. Desde camino. ¿Dónde camino? ¿Dónde? Al metro. Hay que entrar por el hospital, Tegendo. Ves hacia el hospital. ¡No, por ahí no! ¿Dónde vas? Voy a vender los lingotes de oro que he conseguido, chaval. Oye, que ese es mi camión. Lo que está en mi camión es mío, es mi mercancía. Lo he prestado, le he pillado alquiler, Maci, Maci. ¡Oh! ¡Eh! Oye. ¡Oye! ¡Corre! Maci, Maci, que me voy a quedar arruinado, que necesito el dinero para comprarme las mascotas y las mansiones. ¡Tengo un lingote! Si se lo das por aquí, te da más dinero, Tegendo. Toma. ¡300 me ha dado! ¡Hola! ¡Te lo dejo para ti, hermanito! ¡Vamos, Michi, Michi y Maci! ¡Vamos a ver a vuestra familia! ¿Dónde tenemos que ir? ¿Me llevas tú? Sí, al tren. ¡Uop! ¿Estoy conduciendo yo? ¿O tú? Yo. Sí. ¡Ah! ¡Por aquí podemos entrar, Tegendo! ¿Eh? ¿Por aquí podemos entrar? ¿Está cerrado? Está abierto, está abierto. ¿Ahora qué? ¿Derecha o izquierda, Tegendo? ¡Dóile! Maci, Maci, pero hay una forma de ir mucho más rápida. ¿Cómo? ¿Te lo enseño? No lo sé, pero si ya estoy yo. Es aquí, Tegendo. ¡Ya llego, hermanito! ¿Ya llegas dónde? Porque hay una tele... Ah, no, es un foco. Un foco. ¡Estoy llegando, chaval! Yo no sé dónde está el agujero de esta gente. Aquí no está, ¿eh? Igual he cogido el camino largo, Tegendo. No tengo ni idea. ¿Dónde? Ya estoy. ¿Pero dónde? ¡En el metro! En el metro llevo yo una hora, Tegendo. Sí, pero tú vas un poco lento. ¡Tegendo! No, sí, yo ya he llegado. Tegendo, a ver aquí. Dale un golpe con el traslácer ese. Mira, mira, Michichu está contento. Dale, dale, dale. Eso es. Vamos. ¡Vamos, Michichu! ¡Amigo! Michichu se ha caído, Tegendo. ¿No? ¿Te has agarrado? Aquí. No me gusta caer de repente, Tegendo. Me dan desmayos. ¡Vamos, Michichu! A ver a tu familia y luego nos tienes que enseñar dónde está la entrada secreta. Vamos, Michichu. Entra, entra, entra. Mira, mira, están comiendo. ¡Tegendo, están comiendo vómito de este que hay aquí! Es uranio empobrecido, Maki, Maki. ¡Ah! Aquí pueden comer ellos, Tegendo. Aquí pueden comer. Sí, están contentos. Están con su primo. Oh, mira cómo se... Tiene un pastel. Mira cómo se bañan, Tegendo, en el uranio. ¡Oh, me come uranio! Señor gordo, deme uranio, por favor. Oye, ¿a quién habría uranio o algo? Interactuar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Mira que me he encontrado aquí dentro, Tegendo. Es mi patín, Maki, Maki. Ah, yo pensaba, digo, ¿esto qué es? Estaba aquí escondido. Vale, ¿nos pueden decir ya dónde está el tema? Eh... A ver, a ver, déjalos que coman un rato, Tegendo. Déjalos que coman. Maki, Maki, no hay tiempo. Va, díselo. ¿Dónde está, Michichu, Machuchi? ¿Dónde están? Chicos. Nos tenéis que decir dónde está... ¡Oh! Tegendo, que dice que solo te lo dirán a ti. Pero que tienes que ponerte... Tienes que ponerte el gorro del lurchi. ¡Ah! Que solo te lo dirán a ti si te pones el gorro del lurchi, Tegendo. ¡Ah! ¡Hola! Pues vamos, Maki, Maki. No hay tiempo que perder. He salido disparado, Tegendo. ¡Hola! ¿Dónde estás? Hay que ir a una tienda de... De... De cambiarse el... Eh... No, una tienda no. Hay que ir a una casa, Tegendo. A un armario. A la casa del alcalde. De la alcaldía. ¡Míster o milenaria! ¡Oye, Maki, Maki! ¡Qué liante, tú! Estos bichos, Tegendo, son extraterrestres. Estos tienen otra manera de ver la vida y los experimentos, Tegendo. No, 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 no siguen, no se dijen por las normas humanas. Nos están mareando, nos están mareando mucho, eh, los bichos estos. Yo creo que quiere que acabemos como ellos, Tegendo, vomitando. ¡Ja, ja, 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 ja! Maldito Maki, la peor mascota que he tenido en mi vida. Pues el nombre es muy bonito, Tegendo, eh. ¿Dónde estás, hermano? A ver, estoy llegando. El primero que llega al ayuntamiento se lleva mil pavos de fornite. ¿Vale? ¡Primens! Yo he entrado hace rato. ¿Sabes que este ayuntamiento se parece un poco al de esa peli que vimos antigua, Tegendo? ¿Cuál? De Back to the Future, Tegendo. Back to the Future. A que lo he pronunciado bien. Maki, Maki, yo ya he entrado hace rato. Me debes mil pavos de fornite con el código Tegendo. Back to the Future. Hay que ir a cambiar el color, Tegendo. Ese color no está bien. ¡Ese color no le va a gustar! ¡Quítatelo! Back to the Future, déjame cambiarme ya. ¡Quita, quita, quita! ¡Quítate! ¡Quítate! Yo no tengo ese gorro, eh. Ah, sí, está aquí. ¡Hola! Y camiseta. ¿Qué camiseta me tengo que poner? ¿Cuál es mi camiseta? Es el jetpack. El jetpacker. El jetpacker. El jetpacker. El jetpacker in the nether. ¿Dónde está el jetpacker? El jetpacker. No lo encuentro, Tegendo. ¡Uh, vale! ¡El pli! ¡Lo tenemos! ¡Hay que cambiarse el color de la cabeza, Tegendo! ¡Ponte el color de tu animal! Cada uno con el color de su animal. Y podrá ser el mejor cuidador de animales del futuro planeta. ¿Dónde hay que ir? ¡Al cambiador de colores, Tegendo! ¡Por aquí! ¡Uhú! ¡Por aquí! ¡Toma! ¡Primens! ¡Toma! ¡Llegao el primero, eh! ¡Oye ya! ¡Busco! ¡Hola! Está guapo, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué guapada! ¡Qué guaposidad, Tegendo! ¡A la 20 dólares me he gastado! ¡Hola! ¡Madre mía, Maki, Maki! ¡Ahora sí que estamos guapos! ¡Familia alienígena! ¡Familia alienígena! ¡Ahora sí! ¡Chicos! ¡Decidle a Tegendo ahora que os entiende! ¡¿Dónde está la entrada al túnel secreto?! ¡Echad el puesto tibio de comer! ¡Venga, decídselo! ¡Decídselo! ¡Ah! ¡Un pirata en moto! ¡Hola! ¡Ya no está! ¡Un pirata motorista! ¿Dónde está, Maki, Maki? ¿Dónde hay que ir? Y lo dicen... Y preguntan... ¿Se verían que le han dicho que le dirían a ti? ¡Si de bestias como ellos, Tegendo! ¡Por fin! ¡Cueva secreta, Dios!